Nosotros básicamente lo que queremos informar es que va a estar aplicando este sistema que es algo innovador para la comuna de San Carlos Sur, tiene que ver con la informatización, tiene que ver con un avance más en la gestión comunal y busca este sistema agilizar aquellos trámites que se inician para los profesionales de la localidad, pueden ser tanto arquitectos, maestros mayores de obra, agrimensores, escribanos también, porque esto permite iniciar los trámites y darle legitimidad a esos trámites que se inician. Esto tiene la intención de, como te decía antes, agilizar los trámites y darle la continuidad que los proyectos necesitan. Esto busca siempre estar del lado del vecino o del lado del profesional en este caso. Fundamentalmente en una localidad como San Carlos Sur, que vemos que crece muchísimo, que cada vez hay más familias que apuestan por la compra de un lote, construir, venir a vivir a la localidad y siempre algo en casa se hace, se agrega alguna habitación o algo. Estos trámites van a permitir que tanto el profesional como el vecino, como bien decías, pueda tener también todo en regla, que es lo que además se busca. Exactamente. Nosotros siempre buscamos que el vecino se acerque, que regularice su situación, que documente, porque convengamos que así como es una escritura, así como es un plano de mensura, la presentación de un plano es un documento. Y ese documento es fundamental para la vivienda y para el paso de esa vivienda en el tiempo. ¿Por qué? Porque es el legado que uno le está dejando a un ser querido, a un familiar. Eso para nosotros es fundamental. Y bueno, le pedimos siempre al vecino que se acerque, que documente, que siempre llame a un profesional y que con un profesional siempre va a ser más fácil todo. Y bueno, te dejo con Silvana para comentar cómo funciona el sistema. Y bueno, agradecerte la visita hoy para estar en esta presentación de este programa con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. Bueno, Silvana, queremos saber un poquito cómo va a funcionar esto. ¿El trámite lo va a hacer el profesional o lo puede hacer el vecino, digamos, en la comodidad de su casa? O el vecino podrá consultar, pero la validez del trámite la va a tener que hacer el profesional. Sí, en un principio el trámite va a ser generado a través de los profesionales, a través de un código que ellos tienen para ingresar. Digo los profesionales porque está orientado específicamente para ellos. En el ámbito de la construcción, los técnicos, maestros mayores de obra y arquitectos e ingenieros. Después están los ingenieros en planos de mensura, agrimensores, perdón, no me salía el nombre, que pueden solicitar también el visado de los planos de mensura. Y por otro lado están los escribanos que cuando solicitan un libre deuda o solicitan el antecedente de los planos para tenerlos como requisito para que ellos puedan escriturar, también lo pueden solicitar vía online a la plataforma. Que esta plataforma surge de un proyecto que hace el Colegio de Arquitectos, desarrollando ellos la plataforma, y la ofrecen a los municipios y comunas que quieran adherirse. Nosotros en el año pasado hemos firmado un convenio adhiriéndonos a esta plataforma y en este tiempo estuvimos haciendo cursos para saber cómo funcionaba, en un periodo de pruebas para chequear cómo se ingresa y cómo se contestan los expedientes. Y bueno, llegó el momento de lanzar la plataforma al público. Hoy se lanza y ya va a estar vigente, es decir, no sé, dentro de unos días, el próximo lunes, un arquitecto quiere comenzar un trámite, ¿lo puede ya hacer o va a comenzar a regir dentro de un tiempito? Si no hay modificaciones, tenemos todavía un periodo de pruebas hasta el día primero de mayo, donde debería empezar a funcionar si es que no hay cambios. Imagino que para el profesional esto es muy bueno porque le ahorra mucho trabajo, la mayoría de los profesionales tienen varias obras o tienen varios, digamos, clientes, entonces a veces hacer uno por uno, bueno, obviamente llevaba más tiempo, más trabajo, ¿esto va a facilitar un poco la cuestión? Sí, lo que va a facilitar la cuestión también es que los profesionales ya están acostumbrados, por ejemplo, los arquitectos a mandar sus proyectos y sus planos y sus trámites al colegio de arquitectos vía online, con lo cual el mismo trámite que hacen al colegio se vincula a través de esta plataforma y los planos pasan directamente de la página del colegio a la plataforma que va a tener habilitada la comuna para poder ver los planos y no tienen que venirse a la comuna con el plano formato papel a presentar el expediente. ¿Los costos de estos trámites son los mismos, digamos, no se modifican? No, no se modifican porque se pagan los sellados correspondientes según la tributaria de este año, así que los montos siguen siendo los mismos.